El día de hoy tenemos un versus entre dos tiendas de ropa de moda rápida Una de ellas es Cuidado con el perro y la otra es H&M Si quieres saber cual de estas dos tiendas de ropa va a ganar este versus Sígueme y sigue viendo este video, vamos allá H&M Vine a una plaza para ver y probar, bueno ya conozco la tienda de H&M Pero para que ustedes puedan compararla también y ustedes vean la calidad en la tienda Y todo lo demás para poder hacer mejor este versus entre estas dos tiendas Y todo lo demás para poder hacer mejor este video, vamos allá Tenemos que hablar Pues ya ustedes han visto que fui a estas dos tiendas A la tienda de Cuidado con el perro y a la tienda de H&M Si les soy sincero a la tienda de Cuidado con el perro nada más había ido una vez antes Y esta fue mi segunda vez Y bueno H&M ustedes saben que es una tienda que a mi me gusta muchísimo Pero el día de hoy es un versus entre estas dos tiendas Y vamos a dividir este versus para hacerlo mucho más sencillo Y podamos entendernos mucho mejor La forma en que vamos a dividir este versus es por el ambiente o por la tienda Ya sea por el diseño que está manejando la tienda Y por el mismo ambiente que se siente dentro de la tienda Que te invite a comprar, que te muestre muy bien las prendas Y que te esté bien distribuido todo exactamente en la tienda Que te sea fácil de tener acceso a lo que tú estás buscando La atención al cliente, algo muy importante Vamos a comparar la atención al cliente entre estas dos tiendas La variedad en productos de estas tiendas La calidad y por supuesto también el precio Comencemos con lo que viene siendo la tienda o el ambiente que manejan estas dos tiendas El ambiente de la tienda de Cuidado con el perro me gustó mucho En lo que viene siendo su decoración Se los juro que no me esperaba una decoración como la que tienen Ese ambiente, esas lámparas que tienen ahí Incluso esas toques como a madera Como que lo quisieron hacer entre esta versión antigua Como de un adulto y una versión combinándola también con un joven Esa mezcla me gustó muchísimo Y en H&M manejan un estilo donde todo es prácticamente blanco Las paredes blancas, el piso es blanco Toda la luz incluso es blanca Todo es como que más también que te despierta Y que te mantenga despierto para que, claro, te inviten a comprar En lo que viene siendo la distribución en lo que es sus prendas H&M tiene muy bien, perfecto me parece Las divisiones entre cada una de sus prendas Tiene de un lado todo lo que es premium Tiene de un lado todo lo que es como street style Tiene de un lado todo lo que son jeans Tiene de un lado también todo lo que es deporte Tiene de un lado todo lo que viene siendo también como más casual No tan formal, sino como que algo más relajado H&M tiene perfectamente claro como distribuir todo eso En lo que viene siendo su tienda Y en cuidado con el perro Si sentía que estaba todo muy mezclado De un lado veía jeans De otro lado veía más jeans Y de otro lado veía playeras Y de otro lado tenía otras playeras Y de un lado tenía camisas Y las camisas estaban mezcladas con playeras Y era una mezcla entre que no sabía qué era con qué No sabía a dónde comprar O mejor dicho, no sabía dónde iniciar en la tienda Normalmente yo siempre tengo un recorrido en las tiendas Y no sabía dónde iniciar porque quería ver todo Pero si estaba viendo una sección De repente tenía que irme a otra sección Para poder ver la otra ropa del mismo estilo Y poder compararlo Sinceramente en ese aspecto Creo que ya tiene un punto H&M En lo que viene siendo el ambiente En lo que viene siendo la forma en cómo tienen acomodada su tienda Me gustó mucho lo que es la decoración de cuidado con el perro Y creo que ahí sí le gana cuidado con el perro A H&M en lo que vienen siendo esos detalles Aunque claro, H&M tiene otra idea Un otro concepto de lo que es la tienda, la moda Entonces en esto que viene siendo la decoración Lo considero un empate Pero en lo que es el ambiente O la forma en cómo distribuyen su ropa H&M tiene un punto En la atención al cliente Aquí hay mucho que decir En cuidado con el perro Yo fui y le pregunté a la muchacha A una muchacha que estaba doblando unos jeans Que estaba en la sección de jeans En una de las secciones de jeans Porque había dos secciones de jeans Yo llegué y le pregunté que si tenía pantalones slim fit Los que son como más entubados Más pegados al cuerpo Y ella se me quedó como con cara de what Como si le estuviera hablando en otro idioma Como que no sabe ni siquiera lo que le estaba preguntando Y ya le tuve que dar una descripción Más o menos de cómo eran los jeans que yo estaba buscando Y ella me dijo Ah, es que aquí nosotros manejamos los skinny Y que no sé qué Y yo, ah bueno, perfecto Y le dije, ok, perfecto Es lo que estoy buscando ¿Dónde están? Y, ay, por ahí están O sea, ni siquiera me atendió Ni siquiera me dio una atención personalizada No buscaba mucho más allá de que Y yo dije, ah mira, tenemos estos Están aquí Que me dijeran exactamente en dónde estaban Porque estaban acomodando los pantalones Ya estaban acomodados Pero yo no sabía exactamente dónde yo Y en esta ocasión Esa atención no fue nada buena Simplemente fue como pues Ahí hazle como tú quieras Y tú búscale Y si lo encuentras bien Y si no, también Esa atención al cliente por parte De Cuidado con el Perro Muy mala Le quitó un punto Menos un punto En ese lado de atención Al cliente Y otro punto que me di cuenta Mientras estaba en la tienda De Cuidado con el Perro Es que sí Había un olor Que no era muy agradable Como que alguien por ahí No se había bañado No se había puesto desodorante O no sé qué A alguno de los clientes O no sé quién exactamente Pero entre ellos Entre las personas Que estaban trabajando En la tienda de Cuidado con el Perro Estaban hablando De que alguien estaba apestando Y que pues eran desodorante Pero lo estaban gritando O sea, ni siquiera Lo estaban hablando Como que lado a lado Entre ellos No, había una persona En un lado Y había otra persona En otro lado Y estaban gritando Y que apestaba Que casi casi Que la persona se bañara Que lo corrieran Que pusieran desodorante Eso sí dijeron Entonces era como que No me gustó esa parte De cómo entre los clientes Vas a permitir Que escuchen los clientes Y estén escuchando Lo que tú estás diciendo Los comentarios negativos Eso fue un punto Y la atención al cliente Muy mal Por el lado En H&M En lo que es la atención al cliente Siempre ha sido Una atención muy buena Siempre cada vez Que yo voy a esta tienda De H&M Y les pregunto Dónde se encuentra Algo Son muy atentos Y me ayudan muchísimo Y me llevan Hasta el lugar Donde está la prenda Y en algunas ocasiones Si no está La talla que yo busco Me han ayudado A ir a bodega A buscarla O incluso A veces sí No tienen tantas ganas De ir a esta bodega A buscarla Y si me dicen Ay es que no la tenemos Pero es una atención Mucho más personalizada Si lo queremos ver Desde ese punto O mucho más amena Mucho más empática No como la otra muchacha Ah pues no sé Ahí están O sea casi casi Sí me lo dijo La otra muchacha Y los de H&M Aunque les dé bloquer ahí Te dicen Ay una disculpa No lo tenemos por el momento Más empáticos Entonces Atención al cliente Un punto A H&M En variedad Bueno Otro lado Donde podemos hablar Y hablar En variedad Cuidado con el perro No tiene tanta No hay mucha variedad Incluso La ropa Que maneja Cuidado con el perro Se me hizo Que es ropa Que podemos encontrar En cualquier otra parte O ropa que no destaca De las demás personas Había una sección De playeras Que tienen como estampados Y sí Estaba un estampado Dos padres Pero había otras Playeras Que no tenían Mucho sentido Que no me gustaron tanto Incluso solamente Me llamaron la atención Dos playeras La que ustedes están viendo En este momento Es una La otra Me llamó la atención Pero no me animé A medírmela también Y no sentí que hubiera Mucha variedad En cuidado con el perro Más allá de solamente Playeras Lo único que yo veía Y que sentía Que eran playeras Con estampados Playeras con dibujos Y playeras Con muchas cosas Que yo sinceramente Son las playeras Que utilizo Algo más relajado Y estar en mi casa Incluso Son ese tipo de playeras Que yo sentía Que tenían No sentí que hubieran Unos diseños padres No sentía que tuvieran Alguna variedad En camisas Incluso sentía Que no eran Tampoco camisas Muy buenas Tampoco había Mucha variedad Y en pantalones También como que Ay Si había un poquito Más de variedad En pantalones Pero Y bueno Por supuesto En lo que viene siendo H&M Todos los que ya hemos Entrado en una tienda H&M Y como ya les había explicado Tienen su lado Premium Tienen su lado Street style Tienen su lado Casual Tienen su lado Sport Tienen su lado De jeans Tienen todo perfectamente Bien distribuido Y tienen exactamente La ropa que estás buscando Para un evento Muy formal Si estás buscando La ropa para hacer ejercicio Si estás buscando Tienen una variedad Enorme Y esos diseños En su mayoría Son muy buenos Son muy padres Son muy elegantes Que no te hacen ver Como una camisa Que compraste En H&M No te hacen ver Una camisa De 300 pesos O de 500 pesos Te hacen ver Como si estuvieras Vistiendo una marca De diseñador Aunque sabemos Que no tanto así Y otro punto En la calidad Aquí si No hay mucho que decir La calidad En cuidado con el perro Si es una calidad Muy barata Es una calidad Que no se siente buena Es incluso Sientes que Con la primera lavada Que es algo que Me importa muchísimo A mi cada vez Que utilizo una prenda Porque pues si nada más La voy a poder utilizar Una sola vez Y después de lavarla Se va a poner Pues para que comprarla Siento que la ropa De cuidado con el perro Así es De las que te la pones Una vez Se te ve muy bien Y la segunda vez Ya que la lavas Y todo eso Y empieza a notarse Que es una ropa barata Que no es ropa de calidad A diferencia De lo que viene siendo H&M Si es fast fashion También Es una marca Y es una tinta de ropa Que está hecha Para que te dure Poco tiempo la ropa Y después la tienes La deseches Y te compres más Pero si te dura Muchísimo más La ropa de H&M A diferencia De la ropa Con cuidado con el perro Desde mi punto de vista Lo que me dio La sensación Al momento que estuve Tocando ropa De que estuve tocando Las playeras Los pantalones Y las camisas Si sentí que era una calidad Muy barata Y la calidad en H&M Si es superior En lo que viene siendo En la ropa A diferencia De Cuidado con el perro Yo por ejemplo He comprado playeras Y esta playera Es una de ellas En las que he comprado En 100 pesos Y una de las playeras Que estaban vendiendo En Cuidado con el perro Costaba 100 pesos De las que me medí Y la calidad Era muy diferente En esta playera O la playera Que traía ese día A la playera Que estaba midiéndome En ese momento De Cuidado con el perro Si era muy diferente La calidad Se sentía mucho más barata La calidad De Cuidado con el perro Que la playera Que traía puesta Que incluso la playera Que traía puesta En ese momento O esta No es de ninguna marca No es de ninguna tienda En especial Simplemente es una playera Que compré en la calle Que yo iba pasando Vi un puesto Me la compré Y así de sencillo fue Sentí que tenía Mejor calidad Estas playeras Que la de Cuidado con el perro Que es una marca Ya establecida Y bueno pues en calidad Como les digo En H&M Si se siente superior Si está mucho mejor Así que H&M En calidad Tiene otro punto En precios Aquí en precios Los precios Entre H&M Y los precios Entre Cuidado con el perro Si andan Más o menos parecido Algo que me sorprendió Por lo que estaba Diciéndoles de la calidad Si hay muchas cosas Que si están Mucho más baratas En lo que es Cuidado con el perro Pero si hay otras Como playeras De 100 pesos Como la que le estaba diciendo Hay playeras En 100 pesos En Cuidado con el perro Y hay playeras En 100 pesos En H&M Incluso cuando fui A hacer el video A grabar el video De H&M Me compré Una playera De 100 pesos Y que la diferencia Lo que les estaba diciendo La diferencia De esta playera De H&M De 100 pesos A la playera Que encontré En Cuidado con el perro Es también Muy grande Se siente diferente La tela Se siente diferente La calidad Se siente diferente Absolutamente Todo En lo que viene siendo El mismo precio Por una playera Pero diferente calidad Y los precios Si hay precios Muy baratos En Cuidado con el perro Hay un pantalón Que costaba 160 170 pesos Más o menos Y bueno En H&M Sabemos que los pantalones Son 500 600 pesos Si la diferencia En calidad También es muchísima Es enorme Estos chinos Que ustedes están viendo Aquí Me pedí también Unos chinos En H&M Y me pedí unos chinos En Cuidado con el perro Estos chinos Que ustedes están viendo Son de Cuidado con el perro Y los que ven ahorita Son ya de H&M La diferencia Entre estos dos Si se siente también Los chinos De Cuidado con el perro Se sienten más rígidos Más duros Incluso con el miedo De caminar Y que se te rompan Incluso eso es lo mismo Que yo sentía Hacía la prueba De agacharme Para ver si es que Aguantaban Si aguantaban Pero si sentía Como que Se podían romper Si se estaban duros Si se sentía Bueno la calidad En los chinos Pero si sentías Como que De todas maneras Estaban bajas Y en lo que es H&M Estos chinos Que ustedes están viendo Ahorita Me los medí Para probar La calidad Y sinceramente Si sentí Una gran calidad Una diferencia enorme En lo que vienen siendo Los chinos De Cuidado con el perro Y los de H&M Entonces En precios Nos vamos a ir En esta ocasión Con H&M Por lo que es Costo-beneficio Lo vamos a poner De esa forma El costo Si puede ser Que muchas veces Tenga muchas más Prendas H&M Que sean mucho más Elevados los precios Pero si la calidad Es mucho mejor Por ejemplo En Cuidado con el perro Si venía esta camisa Que costaba Alrededor de unos 200 200 y tantos pesos Y en H&M Esta camisa Estaba en 499 pesos 500 pesos Si mal no recuerdo Que se parecen muchísimo El estilo Si Pero la calidad Es mucho Mucho más Diferente En lo que es H&M Y bueno Pues antes de dar Mi veredicto De lo que me pareció Este Versus En estas dos tiendas Ustedes creo que ya saben Cuál es la tienda Que ganó Porque traté de ser Como plano En este aspecto Y calificarlos Desde otro punto de vista Como un consumidor Que no conoce Ninguna de las dos marcas Pero tengo que hacer Dos menciones Una de ellas Que también Por lo cual Esta tienda Que voy a mencionar Es la ganadora Que ustedes ya saben H&M Es la ganadora De este Versus Sin duda alguna Por todo Lo que viene siendo Ambiente Lo que viene siendo La tienda Lo que viene siendo La calidad Lo que viene siendo Los precios Lo que viene siendo La atención al cliente H&M Es la ganadora En todos esos aspectos Pero otro aspecto Por el que H&M También ganó Fue que cuando entré A medirme la ropa En cuidado con el perro Incluso en la que viene siendo En la misma tienda Como que no había aire acondicionado No sé si no estaba funcionando Por ahí escuché Que estaba en remodelación De la tienda Y que por eso No había aire acondicionado Pero cuando estaba En lo que es Los vestidores O los probadores De cuidado con el perro Me estaba asando De verdad Me estaba cocinando Del calor que estaba haciendo Y yo quería Probarme la ropa Y quería salir Y volver a probarme Otra ropa Pero sinceramente El calor que estaba haciendo Dentro de los probadores Me era imposible Yo ya no quería Volver a entrar A esos probadores Porque estaba haciendo Muchísimo calor El aire acondicionado Es algo muy importante En todas las tiendas Porque eso hace Que el cliente Se mida la ropa Con mucha más paciencia A diferencia que Si se lo pone Se lo mide Incluso el calor Puede ser que no le guste Y bueno H&M pues si tienen Aire acondicionado Muy bien Muy buen punto por eso Pero en H&M Me medí Esta playera Que ustedes están viendo ahorita Y esta playera Estaba rota O sea ni siquiera Me la había puesto Ni siquiera la había comprado todavía Cuando ya la playera Ya venía rota En el momento Que no la estaba probando Sabemos también Que es una en un millón No quiere decir Que todas las playeras De H&M Estén rotas Ni que todas las camisas De H&M Vayan a venir rotas Sino que recordemos Que hacen también Esta marca Esta tienda Hace por multitudes Y el control de calidad A veces se les puede escapar Que no se debería escapar Pero a veces Por las multitudes Por la cantidad de ropa Que hacen Pues se les escapa Pero aún así Sin duda alguna H&M sigue teniendo Muchísima mejor calidad Muchos mejores precios En costo-beneficio Y mucho mejor En lo que es atención al cliente Mucho mejor en lo que es la tienda Mucho mejor en todos los aspectos Y por eso es que Este Versus Lo tiene bien ganado Hecha Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y espero Déjenme acá abajo En los comentarios Que les pareció este review Sobre que otras tiendas Ustedes quisieran que yo les comentara Y mis muchachones Déjenme acá abajo En los comentarios Sobre si ustedes ya conocen La tienda de cuidado con el perro Si que les ha parecido Esta tienda de cuidado con el perro La calidad La ropa Las prendas Si ustedes ya han utilizado ropa de ahí Que les ha parecido Yo sinceramente nunca he comprado Nada de cuidado con el perro Pero si ustedes quieren Yo puedo poner a prueba Esta calidad Si ustedes quieren Este video tiene que llegar A 100 likes Para yo a saber Que ustedes quieren Otro video Comparando la calidad De cuidado con el perro Y también No olvides suscribirte Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y también darle like A este video Para que yo haga más versos Sobre otras tiendas Y sobre otros productos Que tú quieres que haga Así como también Seguirme en todas Mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo En la descripción Para que sí estemos Aún más en contacto Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos A la próxima Good luck